Música Llegué a la fotografía ya como autor Por una cuestión de realmente matérica, plástica matérica Porque si bien mi formación es de escritorio, estudié letras en la UNAM Hago poesía y sobre todo hago muchos ensayos de artes plásticas Me faltaba algo que la literatura no me daba que era el objetual Uno cuenta la historia y cuenta la historia y cuenta la historia O escribe uno la metáfora o escribe uno la... Pero no termina esa metáfora de ser una metáfora visual real Porque cada persona va a tener una visión distinta de esa metáfora que yo estoy escribiendo Y la fotografía ya es finalmente un resultado que aunque la lean distinta Es algo que ya existe como algo visual, realmente visual Eso me entusiasmó tanto el poder tener ya un objeto visible Que me seguí haciendo fotografía Porque empecé realmente tarde, digo en 95 Ya tenía yo 34 años Entonces ya mi generación, todos los fotógrafos de mi generación ya eran muchos muy conocidos La primera vez que vi imprimir algo que salió un resultado ya de la charola de los líquidos del químico Realmente fue una sorpresa Porque si mi interés en la pintura hubiera sido un poco hacia el hiperrealismo Ahora ya en este punto ya no me haría yo un pintor hiperrealista Pero en ese entonces si me hubiera gustado, si me hubiera yo metido a ser artista Artista plástico, un pintor tradicional Me hubiera metido mucho al hiperrealismo Cuando veo la fotografía que sale de la charola, la primera que veo, digo bueno Ya más hiperrealista no se puede, esto ya es el hiperrealismo absoluto A mí como lo que me interesa es la gente que va caminando Yo tengo que pescar a la gente caminando Está el sol a las 12 del día brillante Y yo traiga un negativo de 400 y pues ni modo, va a salir el grano reventadísimo Pero lo que me interesa es el instante, es esta cuestión del ser humano haciendo esa actividad Esa actividad especial Esa cosita de cuando puso la cara de que ya se fragmentó completamente interno Que tuvo una cuestión psicológica que le está realmente dando el paso ¿No? El paso a lo bueno o a lo malo O que decidió, bueno pues ni modo, tengo que ir a matar a mi hermano en este instante O Caín y Abel, ¿no? O tengo que ir a redimirme a la vía de Guadalupe y pedir perdón Porque vi mal a mi mamá en la mañana Este tipo de cosas es lo que me va interesando Finalmente a mi lo que me interesa es la expresión del ser humano El hombre como individuo es realmente interesante Desde lo más malo hasta lo más bueno, ¿no? Desde Hitler hasta el Papa Y toda la gama del ser humano es lo que a mí me interesa Me interesa cómo se desarrolla el ser humano En ese sentido tengo una vena de antropólogo Que la uso, la ejerzo Por ejemplo, dentro de esta serie de La Plaga Que es un análisis alrededor del turismo, como dice el título Lo que más me interesaba es que son los tiempos en los que supuestamente El individuo está de vacación Es este tiempo extraordinario en el que no está haciendo su actividad Y puede despersonalizarse Porque uno cuando va, no sé, a Caleta Y se pone la chancla de ule y el chor Pues está uno totalmente despersonalizado Deja de ser uno el contador, el oficinista, el burócrata El talento, lo que uno se considere Para ser este que está decidiendo si se va a meter a armar o no Y esos momentos son un poco de lo que Un tono absolutamente de burla hago en esta exhibición Esos momentos en que supuestamente está relajado Pero no está relajado Porque está preocupado incluso en toda la tramitología De lo que es tener que despersonalizarse Para poder hacer el viaje este al lugar idílico Que nunca resulta idílico Recuerdas cuando pusiste tus manos sobre las mías Recuerdas cuando pusiste tus manos sobre las mías ¡Suscríbete al canal!